¿Estás solo? ¿Lo dices? Sí, 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 sí No estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada No estoy haciendo de puta Dije que quita la solia, ¿estás alo? Dije que quita la solia ¡Sontalo! ¡Sontalo! ¡Echo de puta! ¿Qué es lo que me presentaste? ¡Echo de puta! A ver, yo no elegí Pero lo mismo estoy acá Viviendo en este tiempo duro Sin saber en realidad Si estoy por algo O estoy solo por estar Son muchas las preguntas Que no puedo contestar Pero igual sigo caminando En esta vida que me toca andar Buscando la respuesta Que quizás no llegará No paro de pensar En esas cosas que hago mal Y no puedo arreglarlas Aunque lo intento seguido Sin poder hallar la solución Y vuelvo siempre a vos Que caminas conmigo Tan perdida como yo Pero seguís Pero seguís No me dejas Ven aquí Seguro son felices Pero nosotros seguimos Por acá Dejando todo No te canses de mi amor Sabes que todo se hace mucho más Fácil de amor Tal vez nunca lo entiendas Yo tampoco lo entendí De que nos sirve Tanta rabia Tanta bronca Por las cosas que se ven aquí Si no podés gritar Te gana la impotencia Y con el tiempo Te sentís culpable Y te llevas la carga De aquellos que ves sufrir Mientras los miserables Nunca paran de reír Que hay hambre no es noticia Paso a ser algo normal La guerra y esa bomba Ya no son lejanas La pantalla indica Que alguien va a ganar Y no soy yo Pero uno se acostumbra a llevar Todo ese dolor Toda esta pena Todo el llanto Que inunda mi canción La que quería hermosa La que quería hermosa Pero ves Esto salió Si pudiera elegir Ir a otro mundo No lo haría Si tú no me acompañaras Pero ya ves No es así Los dos seguimos por acá Tratando de hacer algo Por nosotros Por los otros Y ese niño Que nos pide amor De ser que ya No hay más aquí En este pueblo ciego Que se olvidó de vivir Que se olvidó de vivir